¡Es hora de usar mi genial invento! ¡Laisa, descuidada como siempre! ¡Todo esto! ¡Tina! ¡Estás caminando sobre hielo delgado! ¡Tú también! Con mucho cuidado, es bastante caro. ¡Guau! ¡Espera! ¡Hola! ¡Espero que esté en casa! ¡Hola! ¡Soy Laisa! ¡Feliz de conocerte, Laisa! ¡Tengo un regalo de bienvenida para ti! ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Eso no es todo! ¡Toma! ¡Pruébalas! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Pouch! ¡Ah! ¡T……! ¡Tengo algo mejor! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¿Te gusta? ¡Sí, gracias! ¡Bueno, no dejaré que eso suceda! ¡Prepárate! ¡Será la pelea de tu vida! Chicas, por favor no discutan. ¿Qué tal si pasamos un rato juntos, ah? Después de eso, los hot dogs se convirtieron en mi plato favorito. ¡Te estoy vigilando! ¡Yo también! Tres hot dogs, por favor. ¡Un minuto! ¡Aquí tiene! ¡Me encantan los hot dogs! ¡Son fáciles de cocinar! ¡Te puedo enseñar a preparar los deliciosos! ¡Oh, eso sería genial! ¡Guau! ¡Eso fue realmente hermoso! ¡De nada! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Ella es tan molesta! ¡Oh! 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 ¡Tengo una idea! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Pero qué obra maestra! ¡Oh! ¡Es porque el modelo es perfecto! ¡Esas líneas baratas? ¿En serio? Y por eso decidí mudarme a este lugar. ¡Qué interesante! ¿Cómo se atreve? ¡Mi momento llegó! ¡Mucho que te hayas mudado por aquí! ¡Vaya, bravo! ¡Es asombroso! ¡Vaya, es muy buena! ¡Vamos a mirar! ¡Wow, impresionante! ¡Qué mal, amiga! ¡Veamos quién ganará! ¿Vas a besarme? ¡Finalmente! ¡Conseguiré el poder del fuego! ¡No! ¡Sí, estoy muy cerca de mi objetivo! ¡Estúpida, estúpida, Liza! ¡Ahora solo necesito el poder del hielo! ¡Lo lograrás! ¡No puedes lastimarme! ¡Bueno, tú lo pediste! ¡Mucho mejor! ¡Es hora de despertar, Dormilona! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¿Por qué no hiciste esto antes? ¡Oh, no, cariño! ¡Vos te quedarás allí donde estás! ¡Ahí lo pienses! ¡Ahí lo pienses! ¡Ajá! ¡Tienes que venir conmigo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Te vas a divertir! ¡No tan rápido! ¡Has llevado una buena vida! ¡Ven conmigo! Me encantaría saber más acerca de ti ¿A mí también? Oigan, ¿qué pasa? ¡Como sea! Bueno, eso fue suerte ¿Sabes? No he ido a un restaurante en la Tierra desde hace mucho tiempo ¡Yo tampoco! ¿En serio necesito dieta? ¿Sabe bien? Sé de algo mejor ¡Estoy enamorado! Su pedido está listo ¡Estupendo! ¡Estoy amiguita! Disfruten su comida ¡Espera! ¡Esto está... ¡No se preocupe! ¡Impresionante! A sus servicios Estaré esperando su llamada ¿Tú no vas a comerte eso? ¡Mi almuerzo! No puedo creerlo La visualización funciona Está saliendo conmigo ¿Por qué coqueteas con él? ¡Dime! ¡Sí, sí puedo! ¡Lo voy a hacer! ¡No puedo creer que hieras mis sentimientos de esta manera! ¡Ok! ¡Es de mala educación! ¿Lo sabías? ¿Estás feliz? Tengo un nuevo plan ¡Vamos! ¡Es un lugar maravilloso! ¡Sí, me gusta aquí! ¡Los mejores hot dogs del mundo! ¡Dense prisa que se acaban! ¡La próxima vez te voy a enseñar! ¡Oh! ¡Ups! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo ignorar eso! ¡Allá voy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Sólo puedes comprar comida! ¡Y tú! ¡Tú me traicionaste! ¡No dejaré que me traten así! ¡Liza! ¡Cuidado! ¡Gracias por saldarme! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Quiero hacer las cosas bien! ¡Oh no! ¡Echaste todo a perder! ¡No sabes que es una mala señal! ¡Tu vestido es demasiado largo! ¡Además! ¡Todas estas señales no significan nada! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Ups! ¡Te haré funcionar! ¡Listo! ¡Hoy solo tenemos buenas noticias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás viendo televisión! ¡Oh! ¡Es aburrido! ¿Ah? ¡Eso es mejor! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Te amo!